Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a otro unboxing No suelo hacer esto, de hecho ninguno de los anteriores Skylanders lo he hecho Pero ya os comenté en el primer episodio que mi intención, evidentemente, aparte del coche terrestre que te venía en el starter pack Puesto que no pude conseguir la versión TARC, la versión nueva de Superchargers de Skylanders He adquirido cada uno de los vehículos, lo que pasa es que son unos packs un tanto especiales Y por eso quería compartirlo con todos vosotros para que lo vieseis en más detalle Porque la verdad es que merecen la pena Ya sabéis que opino que la construcción de los Skylanders siempre me ha parecido una calidad bastante buena Sobre todo para el fin que tiene, que al fin y al cabo es un videojuego donde va a mostrar todo su potencial Pero quería enseñaroslo, evidentemente tengo un submarino y un avión Es decir, el vehículo acuático y el vehículo aéreo Pero con sus Skylanders respectivos, ¿vale? Y aparte uno de ellos es bastante especial Vamos a empezar por el simple, por el más simple, por así decirlo Que es este Super Charger Combo Pack Que viene con el Hurricane Jetpack y el Jetstream ¿Vale? Para que lo veáis Quiero compartirlo con todos vosotros para que lo veáis en más detalle Porque la verdad es que merece la pena Y sobre todo, como vienen coches y demás No es solamente el Skylander como tal Que como ocurría en el Trap Team y en los demás, ¿sabes? Porque las trampas no tienen ningún sex appeal, por así decirlo No tienen nada interesante a la hora de mostrarlo Aquí como son Skylanders con coches, pues la verdad, con vehículos Pues mola enseñarlo Y la verdad es que me llama bastante la atención Así que bueno, vamos a abrir primero este Que es el más básico, como comento Porque es el que menos cosas viene De los dos que voy a enseñar Así que, Dios, como odio romper estas cajas Con lo bonitas que son, sinceramente Pero bueno, vamos directamente Para que os hagáis una idea De cuáles son los Skylanders Evidentemente que voy a utilizar En este Let's Play de Super Chargers Como comento Para los que seáis nuevos y nunca hayáis visto Un Let's Play mío de Skylanders Yo siempre suelo jugar con uno de los principales Uno de los Skylanders principales Y luego voy cambiando de Skylanders Si aparece una zona nueva para ese personaje Por ejemplo, si aparece una puerta De el Skylander O sea, el Skylander Solo un Skylander de aire puede acceder a esta zona O es más fuerte aquí Lo que hago es cambiarlo Jugar con ese Skylander Y cuando pasa esa zona Vuelvo al que me interesa subir Para hacerle el más fuerte Por así decirlo, del equipo Sobre todo en el Let's Play, ¿vale? Eso es para que vosotros os hagáis una idea De, si sois nuevos en el canal De cómo suelo grabar yo Skylanders Me parece la forma más interesante de grabarlo Y aparte es la que más me gusta Al fin y al cabo Así que, aquí lo tenemos Huele genial Huele genial Huele a este plástico Pero que huele bien, ¿sabes? Vamos para allá Lo quitamos Qué susto me había dado Pensaba que se me había partido por la mitad Porque mira cómo se me ha quedado Uno arriba La verdad es que Parece que está hecho adrede Como es un avión Queda arriba Bueno, en fin Vamos a ver primero el Skylander Son flexibles estos Skylanders, ¿eh? Son flexibles todos y cada uno de ellos A diferencia de los anteriores que eran más rígidos No son articulados, obviamente Pero fijaros el nivel de detalle Es que mola muchísimo Y además ya sabéis que a mí me encantan los pájaros Me encanta este tipo de... 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 De héroe De criatura Da igual que sea en Skylanders Da igual que sea en cualquier juego No sé, me gusta Es como un águila No sé, es como un águila Pero... Vipen, evidentemente Pero con un... No sé Mola, tío No sé Con un cañón Así Es de tipo aire, ¿vale? Es como gusto Que de hecho lo tengo ahí detrás Justo ahí encima Dije que no sabía dónde estaban Ahí está gusto Junto con el... Con el león Que no me acuerdo ahora mismo Con el león de fuego Mola mucho, tío Es que mola muchísimo Fijaros en el... En el detalle Aunque no enfoque Es una webcam Pero... Creo que se ve bastante Bastante bien Así que vamos a ver ahora mismo Su vehículo Para tener, ya sabéis Uno de cada tipo Ya está Ya sé que está el helicóptero Pero yo he cogido los que a mí me gustan Y ahí se van a quedar Uno de aire Uno de tierra Y uno acuático Nada más Y aquí tenemos El avioncito Evidentemente Este, las ruedas no giran Porque es un avión ¿Vale? Así que este no es como el coche terrestre Que eso yo creo que va a ser solamente para los terrestres Como comento Un avión Bastante chulo Con... Que mantiene los colores De nuestro personaje Y la verdad es que Como os comento El nivel de detalle Mola Muchísimo Para que os hagáis una idea De cómo es Ahí lo tenéis Muy bien Lo voy a dejar por aquí Y vamos con el otro Que es este de aquí Y como veis Viene con un torneo Que esto de los torneos Lo miraré al final del juego Porque no sé muy bien cómo va Voy a centrarme Evidentemente En la historia Como en todos los Skylanders ¿Vale? Y luego Veré cómo es Más que nada Por lo que tengo entendido Y por lo que pone aquí Vamos a ver Dónde está el español Por favor O el inglés Me da igual Bueno Pone carreras marítimas Abre nuevos y épicos circuitos de carreras Y compite contra super villanos De hecho Golden Queen Es el El trofeo ¿No? De este pack Que os comento Que viene Que se llama Sea Racing Action Pack ¿Vale? Que viene con Deep Dive Guild Grand Y con el Rift Reaper ¿Vale? Así se llama Así que vamos a abrirlo Supongo que en cuanto lo pongas Pues se te desbloquean nuevos circuitos Evidentemente Como nuevos campeonatos Por así decirlo Pero evidentemente Eso si lo vemos Será al final Cuando finalicemos La historia principal De De este Skylander Super Chargers Como comento He querido pillármelo tan pronto Porque No quiero seguir continuando El Let's Play Y que me encuentre Con alguna zona marítima O aérea Y que no pueda jugarla ¿Sabes? Por lo menos Tener Aunque sea uno de los vehículos Cada una de las figuras Que Cada uno de los packs Viene con unas pegatinas Si Son pegatinas realmente Tanto del vehículo Como del Skylander Tanto esto es una pegatina Como lo de abajo Y básicamente Pues con los atributos Que tiene El Skylander en cuestión Así que Vamos a quitarle Vamos a quitarle todo esto Que viene pegado aquí Con un celillo Y Como son packs interesantes Por eso prefiero hacerlo así En plan unboxing ¿Sabes? Muy bien Quitamos Primero la Skylander A ver Que tiene su tridente Este viene bien Ahí estamos Que pasada Tío ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Tiene un jetpack aquí De agua Mira que chulo Tío Que chulo Vamos a Para que lo veáis Viene como En dos piezas Se nota como un click Por así decirlo Ahí lo veis Parece un personaje Del wow De Warcraft Mola mucho Con el jetpack aquí De agua Con sus aletas Con su tridente Mola bastante Bastante Este personaje Y vamos a ver Por ejemplo ¡Wow! El submarino Como mola Tío A ver Espera un momento ¡Ay! Va que se mueve Chaval Mira, mira, mira ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Pensaba que lo había roto ¿Sabes? Pero es que se mueve ¡Ostras! ¡Qué chulo, tío! Mira Mola Mola Va Es que pega perfectamente Con el estilo Evidentemente Por eso viene en pack, ¿no? Es que pega perfectamente ¡Qué chulo, tío! Fíjate Este es el vehículo Como comento Que por cierto ¡Ostras! No tiene base este A ver ¿Esto se sujeta? ¡Ah, sí! Se sujeta Es que no tiene base Digo A ver si me carga ¿Sabes? No tiene una plataforma Por así decirlo Porque es que Hasta el avión lo tiene ¿Sabes? Por eso lo comento Mira qué chulo Ahí lo vemos Me gusta Y ahora vamos Con la copichuela ¿Vale? Esto es para desbloquear Evidentemente Nuevos circuitos Aquí tenemos a Golden Twin Ya sabéis Villana de Trap Team Ahí lo tenemos En dorado La versión Dark Venía con el Con el torneo Por así decirlo De Chaos Pero bueno Supongo que luego Lo venderán Lo venderán aparte Y ahí lo tenemos Este pack Es un poquito más caro Que el Que el normal Porque viene Un objeto más Y Voy a ponerlo Como siempre En los unboxing Que hago ahora Lo vamos a poner Uno al lado del otro Para que veáis Lo voy a poner tal que así Un poquito Vamos a ponerlo aquí Y esto aquí Y esto por aquí Por aquí Bajamos la webcam Y ahí lo tenemos Esto es lo que viene En los dos packs De este unboxing especial Que os he querido hacer Para compartirlo Con todos vosotros Creo que es interesante Ver las figuritas Y más cuando son dos packs Que son grandecitos Y que vienen con vehículos Así que chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido Por favor No dudéis en darle al botón Me gusta Justo abajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os han parecido Estas figuras Que os han parecido Los vehículos Que os han parecido Los Skylanders Y demás Incluso si queréis comentar Sobre la copichuela Que por cierto Te puede servir aquí Aunque son Un chupito de algo De zumo De lo que sea Ojito No bebáis chicos Y Que no bebo Os lo digo Y lo he dicho No sé por qué acabo de decir Esta tontería Porque he hecho el chupito Pero bueno Puede ser de lo que sea En fin chicos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Los Skylanders Los Skylanders Los vehículos Y demás Y evidentemente Los veremos En su momento adecuado Cada vez que necesite Un Skylander De tipo agua Por ejemplo Pues toma De agua Aunque tenga otros de agua Pero evidentemente Le voy a dar preferencia A los que son supercharges A los que son conductores De tipo aire Y sus vehículos respectivos Así que nada chicos Lo dicho Un saludito Nos vemos Y hasta la próxima Chao